Luchero, Luchero Luchero, Luchero Luchero, Luchero Soy el hombre que quiere a sus hermanos Yo soy el hombre que estima a sus vecinos Y ayuda a que de mí estén necesitados Yo soy amigo de mis peores enemigos No sé lo que es el rico ni la maldad Soy el fruto del amor y mi alba está Para todo el mundo llena de cariño Quiero rico y quiero al pobre Al caminar por Diosero Quiero rico y quiero... ¡Gracias!